Y si sea el punto 1, 1, menos 1 Y la recta X más Z igual a 1 Este le encanta a la carta de Estepona Y esta también Y más Z igual a 0 Y si hay la ecuación de la recta contenida en el plano Contenida aquí Que es perpendicular a R Que pasa por P A ver Eso quiere decir que si la contiene Esta ecuación la tiene que cumplir la recta ¿Vale? Esta la tiene que cumplir Y me falta otra Y la otra que es perpendicular a R Que pasa por P Un plano perpendicular a R Pues saco el vector director de esta ¿Qué sería? ¡Achú! Más K Menos I Menos J El vector 1, 1, menos 1 Yo es que le doy la vuelta ¿Vale? ¿Y qué pasa por P? Yo he sacado la ecuación del plano Que tiene este vector normal Y que pasa por P Y la pongo aquí Y ya está Esa es la recta No le doy más vuelta Ni la pongo en otra forma Esa es la forma que la voy a dejar ¿Qué sería? Qué chulito soy Qué culito tengo Piri, pi, pi, pi Mira es igual ¿Te das cuenta o no? El vector normal Y el punto es el mismo Qué chulo, ¿eh? Y me queda X más Y menos Z Menos 3 igual a 0 O pongo igual a 3 Y ya está Qué infierno de ejercicio, ¿eh?